Bueno, Camesa, ustedes sabrán que ha presentado un informe, ¿no? Diría algunos meses atrás, en donde el gobierno nacional ha tomado nota de eso, de que se aproxima obviamente un verano, probablemente con lo que pueda ser temperaturas elevadas y eso puede también ocasionar cortes, ¿no? Como venían manifestando, nosotros tuvimos un acercamiento para conocer lo que Camesa está considerando, teniendo en cuenta que son quienes generan energía. Así que, bueno, la reunión ha servido en esos términos, vamos a pedir también nosotros, así lo dispuse ayer a nuestra Secretaria de Energía, pedir información por escrito para tener, nada, el diagnóstico de lo que están viendo para ese verano. Nosotros hemos tenido reunión con el gobierno nacional, con la Secretaría de Energía, con Eduardo Chirilo y todo su equipo, nos habían adelantado que iban a salir unas resoluciones con algunas acciones en concreto, la disposición salió ayer a la mañana recién, las estamos analizando, el lunes va a haber una reunión también de trabajo de nuestros equipos técnicos de la empresa provincial de la energía y es la forma, me parece, de trabajar para un verano que no va a ser seguramente nada sencillo. Por eso, Camesa da una información de alguna manera pronosticando cortes y para eso hay que trabajar. Nosotros no generamos energía, solamente distribuimos y para eso estamos trabajando con nuestra empresa provincial de la energía para que todas las acciones posibles que nos correspondan a nosotros, por supuesto, estén hechas. ¿Lo piden por escrito por qué? Bueno, eso es una disposición nacional, te diría, porque aquí, por más esfuerzo también que se pueda hacer de una provincia, la dimensión de la energía es nacional, hay una generación máxima y si esa generación es ocupada por las condiciones climáticas, no va a haber una determinación que corten una u otra provincia. O sea, digo, esto es la complejidad que va a tener probablemente el verano. ¿Es nación? Es así, depende de nación, hay una generación y después, digo, es tal la complejidad que no es que cortan o no una provincia o bajan o no una provincia. Por supuesto que nosotros, todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer en los hechos concretos, trabajando con nuestros, obviamente, vecinos, nuestros usuarios y también con nuestras pymes y con nuestras empresas. ¿Cómo se dejó la reunión con Caputo? Bueno, el punto de vista que nos reciba el Ministro de Economía es positivo. Nosotros estamos ya a esta altura esperando las concreciones de lo que vamos a plantear, porque llega un momento que no nos vamos a cansar de ir todas las semanas y pedir, pero llega un momento que, como le decíamos ayer, si no pueden hacer obras que cedan y que realmente pongan el papel, será un decreto, el convenio, pero que lo firmen. Porque las rutas, el Estado de las rutas nacionales no pueden esperar más, se lo explicábamos ayer. Yo, en mi caso particular, llevé dos temas muy importantes. Uno para aquí, para la Ciudad de Santa Fe, que es la Estación Transformadora Mayoraz, una obra que tenía un presupuesto ya adjudicado, un fondo internacional que estaba dispuesto a prestarnos ese desembolso. Ayer se lo pedimos, nos dijeron que sí, que podríamos tomarlo para hacer esa obra, casi 20 millones de dólares, esto viene bien para la ciudad. Y después le pedí por otra obra, con el mismo ejemplo, que la gente no distingue si es una jurisdicción provincial, comunal o nacional. La gente quiere que las obras se hagan. La regional, el gasoducto regional 2 que va para el lado, sale de Santa Fe y va para el lado de Rafaela y Sunchales, hace 5 años que está parado. Esos son caños que alguna vez los santafesinos o cualquier argentino pagó impuestos, esos caños se enterraron, hoy no sirven para nada y faltan un 15% de finalización. ¿Qué le dijimos como provincia? Si no lo van a continuar, que nos lo den, pondremos la inversión pública y privada a los 12.000 millones de pesos que faltan, pero va a llegar más gas para el centro-oeste. Bueno, esa es la posición de Santa Fe. ¿La respuesta cuál es? Está de acuerdo, porque es un ministro que está apuntando a equilibrar el déficit fiscal y no le estamos pidiendo, encima, como le decimos nosotros, te traemos más una solución como provincia que traer un problema, pero bueno, lo que le dijimos también, que acelere lo administrativo, porque si no nos quedamos en palabra y acá tenemos que concretar. Bueno, gracias. Gracias.